Solo 18 días alcanzó a vivir el pequeño Samuel Rodríguez de la Pava, quien en las últimas horas no aguantó más la asfixia perinatal con la que nació y falleció. Según sus padres, por la falta de atención adecuada del médico que la atendió, quien según ellos insistió en parto natural, cuando ella al parecer requería cesárea. Yo presenté durante el trabajo de parto, que fue muy largo, muchos síntomas como de alerta y yo le decía al médico y el médico no me ponía atención, me contestaba con doble sentido y no, no me prestaba atención. En el hospital no me quisieron hacer una cesárea. ¿Qué le decían? Que no, que no la necesitaba, que como yo estaba dilatando, que no la necesitaba. Hoy con el dolor de haber perdido a su bebé, esta pareja se pregunta por qué el médico procedió de esa manera, que según ellos fue lo que desencadenó la muerte del recién nacido. El hospital dio el diagnóstico de que la asfixia perinatal había sido causada por una distocia mecánica, o sea, el bebé era muy grande para nacer por la pelvis de mi esposa. Y aparte de eso, también una distocia uterina, ya que ella no tuvo unas contracciones naturales, normales, regulares, por lo cual ella no estaba en la capacidad de tener el bebé por parto normal. Y pues el médico que la atendió nunca tomó la decisión de hacer la cesárea. ¿Y cuál fue la conclusión de esto? De que mi bebé se ahogó dentro del vientre. Desde el Hospital Departamental San Juan de Dios lamentaron lo sucedido y señalaron que ya, aunque hay una investigación en curso, con la joven madre gestante se cumplieron los protocolos de rigor. De verdad que nosotros somos los que más lo sentimos, porque el Hospital San Juan de Dios siempre está pensando en humanizar, siempre está pensando en entender lo mejor que se pueda a toda la comunidad. Y realmente estamos haciendo el segmento que aquí no solo este caso, sino todos los casos de fallecimientos y de eventos adversos se investigan, se estudian, se analizan y se sacan los planteamientos, las conclusiones y los planes de mejoramiento y conclusiones que debe llegar al caso. Por ahora esta familia de dos, cuyo anhelo era ser tres y hasta hace dos días lo habían logrado, le dan el último adiós a su bebé, al tiempo que piden respuestas concretas en la investigación que ya tomó rumbo desde el hospital hacia los estrados judiciales.